Si señor, las mujeres calientes, ay que buenas son, caliente, caliente Ay que buenas son, las mujeres calientes, ay que buenas son, caliente, caliente Yo para bailar me gusta una mujer bien caliente Que me baile bien la salsa y me baile bien me haré Las mujeres calientes, que se casen todas Porque son muy buenas, pa' que vivan solas Las mujeres calientes, que se casen todas Porque son muy buenas, pa' que vivan solas Cuando están bailando, llenas de emoción Y te dan un beso, te dan algo de amor Las mujeres calientes, que se casen todas Porque son muy buenas, pa' que vivan solas Las mujeres calientes Y el verano está llegando ya Y el verano está llegando ya Que sabrosa las mujeres que hacen tan bueno el ambiente Pero si son buenas dirías mucho más, son más calientes Las mujeres calientes, que se casen todas Porque son muy buenas, porque son muy buenas, pa' que vivan solas Las mujeres calientes, que se casen todas Yo para casar, la quiero caliente Y para el hombre que se casen todas Y para el hombre que se casen todas Porque son muy buenas, porque son muy buenas, porque son muy buenas, pa' que vivan solas Vamos para la playa Y para la playa, mujeres calientes Que llegó el verano, mujeres calientes Con el calortito, mujeres calientes Allí nos bañamos Y el verano está llegando ya Y el verano está llegando ya Y el verano está llegando ya El canchú musical de valor Sin la luz del sol, mujeres calientes Sin la luz del sol, mujeres calientes Miguel, el verano está llegando ya Miguel, el verano está llegando ya Miguel, el verano está llegando ya Raúl, ¿y tú qué dices? ¿Cómo te gustan? La más amorosa Mujeres calientes En días bonitos Mujeres calientes De un lindo verano Mujeres calientes Con muchos besitos Mujeres calientes Aprieta la que estudia Miguel, el verano está llegando ya Miguel, el verano está llegando ya Miguel, el verano está llegando ya Mujeres calientes Mujeres calientes ¿Qué es mario? Mujeres calientes La tribu, la tribu ¿Qué es mario? Корр inacés